MÁNDEZ PINOSA Yo me llamo Amanda Espinosa, vengo del estado de Yaracuy. Llevo ya cuatro días caminando. Voy a Perú. Nunca esperé emigrar de mi país, de mi casa, dejar a mi familia. Nunca esperé que mis hijos pasaran por este proceso. Fue doloroso porque por más que sean esos niños no merecen pasar por todo esto, pues siendo tan chiquitos. Pero uno, como se los dije, uno como madre busca lo mejor para sus hijos. Y así uno le toca, lo que sea, uno lo da por los hijos. Las mujeres vienen desconociendo cada parte de Colombia. Ellas no conocen nada de la situación a la que se van a enfrentar. No conocen las distancias. No conocen la situación política de este país. No conocen la condición climática. Uno de los riesgos que pueden atravesar ellas con sus hijos es el páramo. Y esto puede ponerlas más en riesgo que a cualquier otra persona. Por ejemplo, en la ciudad de México donde él se va a enfrentar muchas veces los niños. Hoy es el páramo de la ciudad de México. Y a un ruido de la ciudad de México. Ya que el proyecto se va a enfrentar estas fleridas para que se vuelve el presidente. Hoy es un médico. Hoy es un presidente de México. En la ciudad de México. La Bucaramanga La Bucaramanga La Bucaramanga